¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez reaccionamos a las muertes de Caballeros del Zodíaco de los Kambas. La verdad que me sorprende, todavía estoy asimilando la acogida que ha tenido estos dos vídeos previos de las muertes de algunos protagonistas de Caballeros del Zodíaco y lo mal que lo paso. Y eso que no conozco a los protagonistas, no les tengo cariño, no les tengo aprecio porque a mí no me han transmitido nada porque no lo he visto. Pero vosotros cuando veis estas cosas tenéis que alucinar, tenéis que sentiros fatal, fatal o muy bien. Pero no sé, ya muchos de vosotros me habéis pasado toda la cronología, me habéis dicho cómo tenía que verlos, dónde encontrarlos, una cosita y otra. Y es que sois maravillosos y sois súper, súper majos. Así que, si os parece bien, para no alargarlo más, vamos a capturar la escena y vamos a ver las muertes. Así que, ¿ves algo para este lado? Así. Y vamos a darle al play. Madre mía, tengo mielo. Mielo. A ver. Yo me llamo Pandora. ¡Pandora! La mujer de Pymeteo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se acaba de cargar un perro? Es injusto eso. Empieza fuerte, ¿eh? Ay, no, qué pelita el perrín. Ostras, tú, ¿eh? Estoy traumatizada con lo del perrín. Pobre. No. No puede ser. No puede ser. Pero. ¡Mete a los de pedazo! ¡Oh! ¡Buah! ¡Súper épico! Pero no son muertes muy violentas. O sea, son violentas. ¡Ay! A los ojos no, ¿eh? A los ojos no. Ah, vale. ¡Uf! No. ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Quién es ese personaje? ¡Mola un montón! ¡Ostris! Por eso, lo que tenía que hacer era enviar el veneno directo a tu cuerpo. ¡Madre mía! Reconozco que los diálogos son muy interesantes, muy curiosos y están trabajados, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay, no, por favor! No, que no lloren. ¡Pero quiero mentir que tú lo destruyas! ¡Maldito seas! ¡Pero son las rosas más hermosas del universo! ¡Son mi vida! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se me acaban de poner los pelos de punta! ¡La piel de gallina, eh! ¡De verdad! ¡Ya lo logró! O sea, que, pero, ¿qué pan ya tienen de caer todos al vacío, eh? ¡De verdad! ¡Otro! ¡No lo comprendo! ¡No lo comprendo! ¡Maldición! ¡Te arrepentirás de lo que has dicho! ¡Son unos tontos! ¡Madre mía! ¡Que de verdad! ¡Que no son diálogos así! ¡Venga! ¡Épicos! ¡Pero lo típico que lees o que escuchas! ¡Esto no! ¡O sea, tienen un trasfondo brutal! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Ostras, eso es la cheto, ¿no? ¡No importa, hermana! ¡Yo soy una guerrera también! ¡Claro! ¡Es muy cierto! ¡Y la música, eh! ¡La música! ¡Ayuda mucho, eh! ¡Ayuda antes de que tu alma desaparezca en las llamas! ¡Quiero su cabeza! ¡Sí, maestro! ¡Como usted os debe! ¿Qué te pasa? ¿Acaso piensas llevarme contigo? ¡Ostris! ¡Buah! ¡Que te digan eso! ¡No! ¡No! ¡Vuelve a tu antiguo dueño! ¡Espectacular! 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 ¡Ay, Atena! ¡Lo dejo todo en sus manos! ¡Lol! ¡Pero mira qué cara! ¡Qué cara, chaval! ¡Qué mala persona! ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Entonces! ¡Este es la espada! ¡Escalibur! ¡Ah! ¡Ah! ¿También sale Arturo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo poderosa que es ahora! ¡Sienta el poder! ¡Ah! 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 ¡Bua! ¡Bua! ¡Pues mira lo que te acaba de hacer el ser humano! ¡Aún quedan dos! ¡Siento un enorme cosmo que viene desde lo más profundo de Morfia! ¡Acaso usted fue quien despertó el alma del caballero Pegaso! ¡Wua! ¡Fue usted, mi señor! ¡Madre mía! ¡Aquí está su espada! ¡En la más poderosa! ¡De todo el mundo! ¡De verdad, qué tristeza! ¡En serio, eh! ¡Yo ahora! ¡Tengo que ir para la cama! ¡Pero yo así no puedo, eh! ¡De verdad que me estoy muriendo de pena! ¡O sea, me estoy entristeciendo un montón! ¡Es que es muy fuerte! ¡O sea, pero al final! ¡Esto acaba en todo reventaos, ¿no? ¡Ahora, otro que va al vacío! ¡Bua! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Impresionante! ¡Espectacular! ¡Guau! ¡Ostris! ¡Madre mía! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala, venga! ¡Deberán hacerlo mejor! Bueno Creo que es la primera muerte que vemos así en... A tan grandes dimensiones, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Y por qué se está muriendo esta gente? ¿Esto es como un apocalipsis? ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Es... ¡Y de repente, Zash! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? Bueno... ¿Qué decir? Antes de nada... ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¡Qué espectacular lo que puede llegar a transmitir! ¡Impresionante lo que yo, como os digo, desconozco la serie, he visto algunos retales, tuve un poco de traumita de pequeña, ya lo sabéis! Pero me parece impresionante, viendo tan solo estas imágenes, que también pueden ser las más atractivas, las más llamativas, por las muertes, por el final, ¿no? De uno de los protagonistas, pero me parecen muy duras, me parecen también eso de muchísima carga emocional, y me parece de verdad un escenario increíble, o sea, cada una de ellas me parece mágica. Es una forma de irse bastante llamativa, bastante curiosa, y por otro lado, debo decir que estoy un poco enfadada por el tema de que se haya encargado un pobre animalito, un pobre perrete, qué culpa tenía el perrete, de verdad, eso no me gustó absolutamente nada. En serio, ¿eh? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido like, si no os ha gustado, no pasa nada, y si es la primera vez que entréis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Mua!